No está aquí, ni aquí, ni aquí, aquí está la dualidad, la dualidad del yin y yang. Pero no está aquí, ni siquiera está aquí, ni siquiera está aquí. Los mensajos que te hacen percibir el acontecimiento a través del cual el sustento de mi tormento haría atardecer al momento suculento en el que te vigiliése. Mi niña Dios, ¿a cuánto tiempo mordé con cernir ante el texta y con axa? No, no está aquí, mi cápsula del tiempo no está aquí, ni siquiera está aquí, ni siquiera está aquí debajo. Mi cápsula del tiempo no está aquí, gracias Cristina Falcón. Eres una diosa, tus manos tienen tanto talento, pero sigamos hablando de mi cápsula del tiempo. ¡Aquí! Mi cápsula del tiempo está exactamente colocada detrás de esa maldosa, está bien lo sabe Dios y cualquiera que quiera romper la puerta que la conecta con los tiempos venideros tendrá que vérselas con el perro sarmiento de la vecina que siempre me ladra. Lo que sea vecino aquí sabe Dios que no me quiero meter con nadie. Pero ya lo veis, todos están perfectamente colocados, todos a su sitio, todos bien. ¿Por qué algún albañín desairado se tomó una copa de más y me hizo rayarme sobre el momento en el cual mi cápsula del tiempo podría estar colocada detrás de ese pequeño baldosín? y a su vez en un punto de singularidad en el cual nada ni nadie va a tocar a ese lugar esa cápsula del tiempo según la teoría del gato de Snowder o como se llame, estará en todos los lugares a la vez. Esa es la conclusión a la que llegué. Y ahora que queda Subir este vídeo Maldecir al tiempo Volvarnos a peinar con flequillo Ser de todos el sustento Humanidad concebida en esta vida contenida Más allá del momento en el cual Te quisiera decir, niña diosa, que me gustas tal cual Y que he venido a contarte el lamento Que en el sustento de la inspiración, del consenso de mi De mi... Bueno Gracias Gracias Gracias.